Misarda, ¿qué le dijo un avión a otro? Tú le apuntas a la torre 1 y yo a la torre 2. ¿En qué se parecen los curas a una caja de bombones? En que nunca sabes cuál te va a tocar. Tú sabes en qué se parecen los órganos de un niño y un cura. En que los dos están dentro del niño. Entra Chari cuando era un adolescente y le pide al de la farmacia una caja de condones, a lo que el farmacéutico le dice, pero si aún eres un niño y tienes los dientes de leche, a lo que Xavi le dice perdón y procede a limpiarse la boca. Madre mía, tío, Xavi, basta ya. Loco, me cago en la puta, tío. ¿Queréis callaros, tío? O sea, dejadme en ridículo, tío, por favor, tío. Basta.